Acción! Buenas tala querido público que me está mirando en estos momentos Estoy conduciendo y me dirijo hacia ustedes porque estamos en la isla del encanto ¿Qué día es hoy? Hoy es día jueves ¿Marzo qué? 25 De marzo del 2010 Para que quede registrado que estuviste en la isla del encanto para todos aquellos envidios que no han tenido la oportunidad de pisar la isla In your face! Yo mamá! La tuya La mía también Bien, para que estén todas juntas, porque así no era esa envidia, ¿no era? Quiero mandar un saludo a Saúl Rico Para que yo espero que haya visto mi máxima primera producción Esa fue en la canción tema de mi disco Se llama Cuca Gómez On The Ground On The Ground de las palizas que te vas a usar Permiso, estoy hablando No me interrumpa que queda poco tiempo Eso me cuesta caro en YouTube Avanza, avanza Entonces, le quiero mandar un saludo a Saúl Rico Al Goyo Goyo Eso Es tan bello el precioso Un beso para todos allá Quiero decirles que no sé cómo lo van a hacer, pero yo necesito grabar mi disco ya mega rush Yo escuché el CD de Si, o permito que me estoy tragando un pelo No necesito ir a dentar ahora Gracias Eso no se usan ahí No Entonces, estaba diciendo que necesito a alguien que me produzca mi nueva producción Que se llama Cuca Gómez On The Ground Entonces, ya después de dar todos esos saludos y de tratar de convencer a todos esos productores bellos y preciosos para que me contraten Podemos hacer un evento con Joy Yo canto reggaetón y ella canta su música de... no me imaginé Yo tampoco se imagino cantar conmigo, yo tampoco me imaginé Estoy llorando de la emoción Dale, dale Es que sí Mira Joy Está bien ¿Tú sabes qué? Joy está en Puerto Rico Joy está en Puerto Rico Entonces, vamos a hacer un video ahora Digo, lo estamos haciendo hace rato De las palabras que Joy ha aprendido Joy, ¿algún significado que tú quieras saber de alguna palabra? ¿Qué significa techo tie? Techo tie Techo tie Significa El techo se fue Viene del verbo Dije algo sobre ti Y el antónimo de Eres una bocona ¿Cuál otra palabra necesitas saber de mi diccionario puertorriqueño? Para hoy, gracias Espera Por favor, dinos qué significa Un chavo Porque yo escucho eso y pues como que quiero Quiero muchos ¿Cómo que? No, no, no Perdóname, pero tú me estás cambiando el lenguaje morigua con el mexicano Un chavo allá es como un chamaco, un muchacho Pero aquí un chavo es un chavo prieto Que es nada más y nada menos que un peni Ok, esto aquí es un chavito Lo que pasa es que le dice chavo Pero realmente es un chavito porque es pequeño En diminuto Pero si quieres saber el significado de México Pues quiere decir que es un varón, un muchacho, un guapito De carne y hueso que te lleve a la playa, que te lleve a comer Ok, todas las anteriores ¿Qué otra más quieres saber? ¿Qué significa la palabra? Chely, ayúdame, por favor Corillo 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 Vamos para allá Mira gente, personas, todo el mundo, vamos para allá Esa es la palabra de corillo Corillo El significado de corillo Puede palabra es corillo, pero el significado es otro Otra, ayúdame, por favor Otra más Es jurutungo viejo Jurutungo viejo No es un señor de asilo No, 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 no No es una persona mayor Jurutungo viejo Mira nena, ¿dónde tú vives? Joy En el sur de Los Ángeles Mi madre, eso queda en el jurutungo viejo en Los Ángeles Significa que queda bastante lejos ¿Sabes mija? Dita sea No puedes estar más cerca Pero peor es Parmi Que tuve que ir a Málaga Y coger un helicóptero ¿Qué pasó? Para coger un barco Después un avión Encargar el crucero Y venir a Puerto Rico Sabes Que hacía una calor De tres pares ¿Cuál otra palabra? ¿Qué significa? Permiso No, yo también que tenía el pelo malo Perdón Dale, ¿qué significa qué? Espera, estoy tratando de pensar De concentrarme Pero la verdad es que Mira, esta es seria Yo, y pasan los diez minutos Y a YouTube no nos va a dar break ¿Qué significa dame un break? Dame un break Eso viene de decir Indioma inglés Dame un break Es como decir Permiso Pero la generación de ahora dice ¿Me puede dar un break? Para yo pasar por ahí Mira mi hermano No es más lindo decir Con el permiso Puedo pasar por esa área ¿Viste? Sí, sí Entonces, ¿qué pasa? Que el puertorriqueño Le da un significado A las palabras No hay nada más lindo Que ver un borigua Entrar a un mall Con chancletas De esas de playa Y ver a tú May dándote Con la chancleta Para el nalga Y diciendo ¡Me acabo ya de entrar, nene! Chely, perdón la interrupción ¿Qué significa Hay un tapón En tal parte? Hay un tapón Ta Pon Tapón Ta Que soy yo Pon Yo pongo El verbo de poner Permiso que me voy a poner la peluca bien Este pelo mío Me tiene que ver La venera Está calor con esto Yo no me lo he podido desenredar Hace dos meses Necesito una varilla de construcción Para poder jalarme lo Quitarme este rizo Me va a tener que hacer un alisado Qué mal me va Oh my gosh Tapón Tapón es eso Que estamos viendo ahora Que no podemos traspasar La juenca De jorotón viejo Perdón, ¿qué es la juenca? Juenca Esa es una palabra Que acabo de inventar Apúntala para mi diccionario La longa Esa es otra palabra Es como decir Mira Tú me puedes acompañar A San Sebastián Que es donde vive Lile y Leni Aunque Lile vive en Moca Que es lejos también Yo le digo Esa longa Eso está lejos Eso significa La longa Ah Una más Una más No sé qué significa Ah, otra Sí Bueno Déjame pensar Este Guyaqueque Guyaqueque Cío sabe lo que es guyaqueque Guyaqueque significa Cío Elisa Xiomara En dos partes Guyaqueque Guyaqueque ¿Qué quiere la negrola? No sé Pero el esposo sabe Ok Tijuana Te traje un ratito a México Para que puedas experimentar un poco Gracias Gracias Tan bello Ahí hacen buena comida Permiso Que este se quiere meter A toda la cuenca Otra palabra que no saben Cuenca Cuenca Es meterse A las millas A cuando le dé la gana Fíjate Permiso Bueno, yo creo Que hemos dado muchas clases de coricua Sí En mi otra producción Les voy a contar un poquito más sobre ello Besitos en el cutis para todas esas chicas Tenemos un minuto ¿Qué esperamos de ti para el siguiente video? Esta es la segunda parte Sí ¿Qué hay en la tercera parte? En la tercera parte lo pensaré Perfecto No que se titula fieca lo estoy pensando Cortalo Chao, cuca Monca Cuca honda